El Parlamento pakistaní eligió este martes como nuevo primer ministro a Shahid Kakan Abasi, propuesto como su sucesor interino por Nawaz Sharif, quien dimitió a causa de la inhabilitación del Tribunal Supremo tras una investigación por los papeles de Panamá. El portavoz del Parlamento, Ayaz Sadiq, afirmó que Shahid Kakan Abasi ha sido declarado primer ministro de la República Islámica de Pakistán tras anunciar que el exministro de Petróleo obtuvo los votos de 221 de los 341 diputados de la Cámara, según medios locales. Abasi señaló en su discurso ante el Parlamento que su predecesor, Nawaz Sharif, es el primer ministro del pueblo y que trabajará duro mientras ocupe el puesto ya sea 45 días o 45 meses. Navid Kamar, del Partido Popular de Pakistán, el PPP, logró 47 votos, mientras que Sheikh Rashid, apoyado por el Pakistán, Tariq Insaf, el PTI, obtuvo 33. El nuevo primer ministro de 58 años y formado en Estados Unidos sustituye así a Sharif previsiblemente hasta que el hermano de este, Shebaz, pueda asumir el cargo.